A partir del próximo 13 de agosto, cambia la circulación de la avenida Xcaret desde La Cava hasta el cruce de la avenida Bonampac. Será de un solo sentido de poniente a oriente, por lo que se colocaron las señalizaciones y habrá apoyos de elementos en diversos puntos de la avenida para evitar equivocaciones que traigan como consecuencias caos vial. Así que a partir del lunes, tome usted sus precauciones, estimado automovilista, y observe los señalamientos que están siendo colocados verticales y horizontales para evitar contratiempos y accidentes. Durante dos semanas, estarán elementos de tránsito orientando a la población porque a partir del 3 de septiembre entraría en funciones la avenida Cobá en un solo sentido, de oriente a poniente. Las avenidas Xcaret y Cobá serán de un solo sentido, por lo que personal de ingeniería vial se está encargando de las instalaciones de los señalamientos, además de que los semáforos serán orientados conforme al nuevo sentido de la circulación.